Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.